El escaño que Edwin Donaire dejará en el Congreso para cumplir la condena de cinco años de prisión por el delito. Depeculado por el caso Gasolinazo será ocupado por su accesitario Luis Ibérico, quien ya ha tenido una amplia experiencia. Como parlamentario, el Pleno del Congreso acordó este jueves el levantamiento de la inmunidad del congresista Edwin Donaire para que se pueda ejecutar la condena confirmada el 29 de abril por la Corte Suprema. El presidente del Parlamento, Daniel Salaberry, indicó que se comunicará al Jurado Nacional de Elecciones esa decisión para que se entregue las credenciales al accesitario y pueda jurar como congresista Vázquez sobre Ibérico. Su experiencia política y diplomática va a ser útil el caso Gasolinazo. ¿Por qué fue condenado Edwin Donaire, el llamado a ocupar la representación por Lima de la Organización Política Alianza para el Progreso? Ah, el lugar de Donaire es Luis Ibérico Núñez, quien en la elección al Congreso del 2016 quedó en tercer lugar. En esa lista detrás de Donaire, 48.602 votos, y de Julio Rosas, 27.237. Ibérico obtuvo 35 votos menos que el pastor religioso que se ha retirado de AAP. Luis Ibérico fue designado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como embajador extraordinario del Perú en Italia, en septiembre del 2016. El presidente Martín Vizcarra dio por concluida esa función en noviembre de 2018. En ese lapso también se desempeñó como embajador ante las repúblicas de San Marino y Chipre, con residencia en Roma. Nacido hace 60 años, Ibérico fue congresista por AAP en el periodo 2011 a 2016, cuando Yanta Humala era inquilino. En Palacio de Gobierno, el 26 de julio de 2015 fue elegido presidente del Congreso en representación de la bancada PPC-APP. Mucho antes, entre el 2000 y 2006, Ibérico fue representante parlamentario del otrora Frente Independiente Moralizador FIM, que era liderado por Fernando Olivera. Tras una larga carrera como periodista, Luis Ibérico decidió incursionar en la política y fue elegido congresista en el 2000 con 97,399 votos. El 14 de septiembre de ese año presentó junto con Olivera el famoso vídeo, en el que se ve a Vladimiro Montesinos entregando dinero al parlamentario Alberto Curi para que se pasara a las filas del fujimorismo. Eso provocó la huida del entonces poderoso asesor presidencial y la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia, siempre por el Frente Independiente Moralizador Ibérico fue elegido nuevamente congresista en el 2001, con 144,671 votos. De agosto del 2001 a julio del 2002 fue el quinto vicepresidente del Congreso. Según el informe de Infogo, Ibérico Núñez, está afiliado al Partido Alianza para el Progreso desde junio del 2010. Antes, fue fundador y dirigente del Frente Independiente Moralizadora hasta el 2007 en que se desafilió de esa organización. Let's Blockadez, what? ¡Gracias!